Ok, dice, se da una función logaritmica por fx igual a logaritmo base de x Si la imagen de un tercio es menor que cero, entonces es un posible valor para a es Ok, vean, vamos a hacer lo siguiente Vamos a guardar cada respuesta Un tercio en a, dos tercios en b, cuatro quintos en c y seis quintos en d ¿Estamos? Y vamos a resolver esta función En lugar de a vamos a ir poniendo cada una de las respuestas Y en lugar de x vamos a poner esta imagen que estaba buscando, que es un tercio Entonces guardamos un tercio en x Con la que b es menor que cero, esta va a ser la opción correcta Entonces logaritmo en base a de x Con la a me da uno, me tiene que dar menor que cero Uno no es menor que cero, uno es mayor que cero Con b me da dos puntos setenta, eso es mayor que cero, no menor que cero Con c me da cuatro puntos noventa y dos, que es mayor que cero Y con d me da menos seis punto cero dos Por lo tanto es la correcta Porque el número negativo siempre va a ser menor que cero Entonces la opción d va a ser la opción correcta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!